¿Audio? ¿Bien? Sí, perfecto Arrancamos un nuevo viaje aquí en Radio Taxi Y hace mucho tiempo que queríamos subirlo Hace mucho tiempo que queríamos charlar con él Es un enorme placer tener a Pino Solanas aquí en nuestro taxi Amigo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien Siempre jugamos con Pino Con el hecho de haber nacido el mismo día, ¿no? El 16 de febrero, somos de Acuario ¡Qué grande! ¡Qué grande! Te importa eso, el tema de los signos ¿Vos no le das demasiada bolilla a esos costos? No, muchas bolillas, pero después en algún momento Con alguna compañera que le daba mucho ¿Ah, sí? Acá Pino está indicando el camino para... Allá en el semáforo Y si está cerrada la barrera, seguías a la quinta presidencial Y a la izquierda Me decías, ¿una compañera le interesaba mucho? No, vete, es chapa de la vida A veces... Sí, a uno siendo más joven Una chapa, sí ¿El horóscopo lo miraste de una vez, no? Sí, además... Sí, sobre todo a mi hija le da muchísimo Por eso el tarot ¿En serio? Sí, sí, sí Media bruja, hija Victoria Hija de bohemio Sí Esa es muy de bohemio ¿A vos cómo arrancaste con esta historia de la vida? Digo, primero arrancó el bohemio, el artista O ya eras un político de chico ¿Vos sabés qué no? Ese fue un gran conflicto Sí, ya de chico No, seguramente primero El que tenía Sensibilidad para La música Me daba cuenta de la música Tan es así que yo empecé a hacer música Ah, mirá Sí, estudié composición y piano Estaba decidido a la música ¿Dónde transcurría tu infancia? Bueno, no, yo nací acá en Olivos En Olivos, sí En tres cuadras de esta casa que viste Mi padre era médico acá en Olivos Uno de los primeros médicos que vieron O médico clínico Familia de cinco hijos Este, no, este era un pueblo Un pueblo Este Y bueno, pero interesante porque Podés doblar, ¿eh? Sí Tienes giro a la derecha acá Este, lo que es interesante es que Olivos era también una comarca de Donde había listas interesantes Luis Andrini, Nini Marshall Torres Nilsson Torres Nilsson Torres Nilsson Su padre Vignoli Barret Ángel Magaña Olivos La Lucida Un lugar que te daba tranquilidad Cerca de Ellos estaban acá Porque estaban cerca de los estudios El estudio estaba en Elco, en Munro Derecho, esa calle que bajamos Derecho, de 20 cuadras 25 cuadras para arriba estaba Y otros estudios estaban en San Isidro Así que, bueno Y había muchos intelectuales que vivían acá desde siempre Acá vivía Jalorín Ortiz A la vuelta En la misma manzana de la iglesia vivía Raúl Escalonio Ortiz Todavía está su casa Y yo vivía exactamente A dos cuadras Y vos te los cruzabas Sí, no era esta casa, no Otra casa Mi madre nació frente a la plaza de Olivos Mi madre A comienzo del siglo XX, 1903 Después de esa casa Construyeron el tren Era una vieja quinta Era en quinta Claro Le sacaron un pedazo Después lo adesoría al centro Después volvió Porque un día también era nacido en Olivos Seguramente con mis viejos decidieron Estar en el campeonato Bueno, ahí vivía Quiero decirte que alrededor de esa plaza Había un solo bar que todavía está Y ahí vivía Y uno encontraba todo En esa plaza no encontraba todo Yo era amigo de los hijos de Olivos de Calabrino Y estudié con Olivos de Olivos de Olivos de Olivos Los conocidos, los tratados El nuevo más grande Los cronistas musicales de la revista ¿Qué sucedió en 7 días? Años 56, 57 Y él Scalabrino y Jauretche Eran los dos redactores estrella De esa revista Que era la revista Del frondicismo Ahí ya mezclabas, ¿no? Arte y política No, claro Yo venía Con mucha sensibilidad Por la música Y también por las cuestiones sociales Era un gran lector de historia Y política, etcétera Este Y viví siempre esas disyuntivas Entre lo social tal vez así que no sabía Para mí fue muy difícil Definir estudios o carreras Interfilosofía No había muchas carreras No existían ciencias sociales y ciencias políticas Hacía historia No había nada más Literatura, historia y filosofía Pero finalmente estuve siempre En esas disyuntivas Y finalmente mi dominación Yo no tenía capacidad para la música Era más mi metejón Yo sentía la música Vivía en el Teatro Colón Me metí en los ensayos Con las ojejas sinfónicas Estudiaba composición Con los de maestro Seguí a estudiar con Juan Carlos Paz Con Cilar, con Cilar Pero esto sin lugar a dudas Te ha servido Porque en muchas de tus películas La música juega un papel importante Interesante la observación Sí Me ha quedado adentro Los tempos musicales La estructura musical Y si La necesidad es que yo Hago componer la música Antes de Cuando estoy filmando Y ya tengo las ideas Bueno Con eso me sintió La verdad La verdad Para todo eso Pero yo tenía un El fuerte mío Era para el espacio Y si para algo Yo estaba dotado Era para el espacio ¿Dónde te diste cuenta de esto? Bueno Primero que vibraba tanto Con un paisaje Frente a una imagen Una calle La calle desierta Algunas de esas cosas Que se usan Esto es un recinto Y bueno Me puse No y el cine Cuando yo veía Las grandes películas Veía las grandes películas De Feriño O de Ingman Berman O los clásicos Del cine De Exit De Los Champions Salía del cine De las dos vueltas Y decía Esto es lo más grande Que existe Esta es la ópera contemporánea Reúne a todas las artes Pero yo no soy capaz Yo me sentía Siempre me sentía De chico Una hormiga Una cucaracha ¿Sabés lo que me costaba Hacer las cosas? No 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 Era la manera ideal Era la manera ideal No Claro Siempre me gustaba eso Ahora a la distancia, digo, pensás en eso y decís, vaya, conocí a estos tipos, que son unos monstruos. Sí, todo eso, por supuesto que yo los admiraba en ese momento, uno tocaba el cielo. A mí me costó mucho aprender todas las cosas, porque uno se traslada hacia el futuro como es uno en el presente. Si le hace cuenta es que uno se va multiplicando, la evolución es multiplicadora. En aquella época escribí media página, o una página que eran mis notas para la revista en qué sucedió en siete días, y yo estaba mayor. La rehacía, la volví a hacer. Bueno, y hoy en un par de horas yo escribo la nota. Entonces, bueno, fue muy difícil todo eso, pero me di cuenta que el cine era lo mío, y como no había escuela de cine, me metí a estudiar teatro. Había una gran escuela de la Universidad de Conservatorio Nacional de Teatro que tenía profesores extraordinarios. Se enseñaba a Sambro de Cabel, Osvaldo Gordillo, María Rosa Gallo, Luis Diego Pérez, el arquitecto que a mí me enseñó una verdadidad. A partir de las enseñanzas, enseñaba la historia del arte, yo lo tuve dos años, y nunca más en mi vida me voy a olvidar. Yo sé ver los estilos, sé que este barroco primitivo, barroco tardío, en fin, me siguió una barbaridad todavía. En mi formación artística, los años en el conservatorio, después hice tres años de interpretación. Yo quería dirigirnos, era actor, pero también actuaba. Entonces eso fue un enorme laboratorio, la cocina. No se puede hacer cine sin la cocina del cine. Tiene un taller de pintura o de fotografía, y por otro lado, una gamba en la imagen, y la otra gamba en un taller de guía. Primera parte de esta charla tan linda con Fernando Pino Solano, si ha sido un placer para mí, sacarlo un poquito de la actualidad en esta primera parte, ir un poquito del pasado para recordar aquellos tiempos tan lindos. Hacemos una pausa muy cortita y ya seguimos charlando, obviamente, de la actualidad.